Así que usted sabe todo lo que pasó esa noche Pues, sí Yo sé lo que pasó Pues entonces Y comencemos Pues, todo comenzó un viernes Viernes santo por la noche ¿Dónde crees que vas tú, ah? Ay, a una fiesta con mis amigas Hoy es viernes santo Hoy no puedes salir Tenemos que estar todos en familia Ay, ¿a mí qué me importa? Yo me voy ¿Qué? Allí ¿A dónde crees que vas? Regresa, ey I'm cim Forgetting I was going to be at it When you are sad I was thinking It's kissing your eyes I wanna be and I'm just inside ¡Gracias! El chico misterioso se le acercó a ella, pues para invitarla a bailar, y sin dudarlo, ella aceptó. Hasta el momento todo iba bien, ¿verdad? Pues, sí, hasta el momento todo iba bien. ¿Cómo te llamas? Mejor dime tu nombre. Yo me llamo Elisa. Es un lindo nombre, ¿sabes? Ay, gracias. Madre mundo, quiero que mires pasan piezas, ¿ok? Pero, ¿y por qué hizo eso? Es mejor que no hagas más preguntas y escuches lo que pasó de una sola vez. ¡Gracias! Pero, ¿la chica sobrevivió o no? ¿Para qué te voy a mentir? La chica no sobrevivió. Se dice que en la pared de dicha discoteca se encontraron unas palabras escritas en el espejo. ¿Qué palabras? Viernes Santo, Cristo ha muerto. Viernes Santo, a la tierra vuelvo y el terror siembro. Entonces es verdad que Eliano estuvo allí, pero ¿y tú cómo sabes todo eso? La verdad, solamente lo sé. La verdad, solamente lo sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.